Pausé el video, analicé el código y cometí un error Cometí un error porque no estoy diciendo a que es igual promedio Para eso, ya fuera aquí del... bueno, lo puedo poner donde... aquí fuera de las llaves Promedio es igual a suma entre n Ahora ya, ahora sí, supongo que ya me va a aparecer el promedio Bien Corro el programa, número de alumnos 5 Promedio del grupo 7, calificación mayor 9 5, 12, 21, 29, 33, 40 A ver 5, 12, 21, 29, 33, 40 entre 6 Creo que aquí hay un detalle Promedio estoy... A ver 5, 10, 9, 10, 10, 10 Ahí está, está muy bien Este es 9.8 el promedio, calificación mayor 10, calificación menor 9 Entonces, aquí lo que hice fue que los if le puse llaves Nada más para que no haya confusión Entonces, una vez que ya obtuve el promedio Y sé cuál es la calificación más alta y la más baja Necesito saber cuántos aprobados hay y cuántos reprobados Entonces me voy acá arriba Del tipo int declaro dos variables Una aprobados Que comienza en 0 Y otra reprobados que comienza en 0 ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí dentro del ciclo for Donde capturo las calificaciones Pues ya ven que hay Condición de que si es mayor Que si es menor y todo eso También voy a poner otra condición Hay dos if dentro de ese ciclo Otra... va a tener varias condiciones Cada calificación que yo captura Si... si tabla en la posición I Es mayor o igual que 6 Porque la calificación aprobatoria es 6 Ustedes, dependiendo en su país Ustedes le ponen la calificación Entonces... Reprobados... Es igual a aprobados más 1 Y aquí va a pasar lo mismo Que con la variable suma Si se cumple la condición Pero en este caso Si se cumple la condición Aprobados... Aprobados sabemos que vale 0 inicialmente Se le va a sumar 1 Entonces cada vez que se cumple la condición Se le va a aumentar 1 La variable aprobados Va a ir incrementando Primero vale 0 Luego vale 1 Y se va a almacenar en la variable aprobados Es decir, va a ir cambiando su valor Esta variable aprobada No es si quede claro Por ejemplo, si yo capturo un 7 7 es mayor que 6 Sí, entonces aprobados Es decir, primeramente vale 0 Más 1 Aprobados ahora vale 1 Luego, si capturo un 10 10 es mayor Igual que 6 Sí, entonces Ahora Aprobados Ya no vale 0 Valía 1, ¿no? Entonces 1 más 1 Porque se volvió a cumplir la condición Y ahora vale 2 Y así se va a ir aumentando La 1 A la variable Y luego Else Si no es mayor Igual que 6 Es decir, si es menor O igual Else Abro la llave Cierro la llave Reprobados Y va a pasar lo mismo aquí Reprobados Sí, voy a reprobados Más 1 Y necesito mostrar Cuántos hay Número de aprobados Y concateno La variable Aprobados Número de Reprobados Concateno La variable Reprobados Compilo Por el momento Esto todavía falta Ordenar los números De mayor a menor Las calificaciones Número de alumnos 4 Voy a poner poquitos Calificación del alumno 1 9 Del alumno 10 5 Calificación del alumno 4 8 Promedio del alumno 8 A ver 9 19 24 32 Entre 4 Es 8 Calificación mayor 10 Menor 5 Aquí me falta Ponerle menor Dice mayor Dos veces Número de aprobados 1 Y número de reprobados 0 No, no está bien esto A ver Creo que no Voy a poner otra condición If Tabla en la posición Y Es Menor que 6 Reprobados Es igual a Reprobados Más 1 Ahora sí Y esperamos Entonces Corro el programa Número de alumno 5 9 10 9 8 7 Calificación mayor 10 Calificación menor 7 Número de aprobados A ver ¿Qué estoy haciendo mal aquí? Promedio del grupo Promedio Calificación mayor Mayor Aprobados Reprobados A ver En el ciclo For van a estar Todos los If Este If Abre Cierra Este If Abre Y cierra Aquí está el error Creo Esta llave de más Creo que es eso Ya ni sé la verdad A veces Ay ¿De dónde salen errores? A ver For Abre esta llave Abre Cierra Abre Cierra Cierra Abre Cierra Abre Cierra Y me falta la llave Del ciclo For Ahora sí Disculpen la verdad Por estos Errores ¿Cómo se le dice? Distracciones Número de alumno 5 Calificación del alumno 1 9 8 9 10 5 Promedio Ahora sí Miren Se dan cuenta Cualquier mínimo error Saca un dolor de cabeza Promedio grupo 8.2 Calificación mayor 10 La menor es 5 Está muy bien Número de reprobados Aprobados 4 Que es 9 8 9 10 Y reprobados 1 Está bien Ahora Ahí ¿Qué hice? Entonces Ya tenemos esta parte Ahora falta ordenar los números De mayor A menor Entonces Para eso Voy a Utilizar Perdón Sí Voy a utilizar Dos ciclos For Entonces Esto Ahí Me voy acá arriba F Don A ver Acá 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 abajo For Y Es igual a 0 Y es menor que N Y más Más Abro llave Cierro No Dentro de ese ciclo for Sí Cierro llave Dentro de ese ciclo for Va a haber otro ciclo for Que es J es igual a I Más Uno J Más No J es menor Que N J Más Más Y ustedes se preguntarán ¿Qué significa esto? Son ciclos anidados Lo que significa aquí Es que Este ciclo for Se va a ejecutar Primero ¿No? La I De este ciclo for No va a aumentar uno Al menos que haya finalizado Este ciclo for Este ciclo for Va a finalizar Antes de que se llegue a N El valor que yo Decidí Que yo capturé Cuando este ciclo for Llegue a N Perdón Antes de que llegue a N El penúltimo valor Perdón El último valor Cuando llegue Esta variable I Va a aumentar uno Pero mejor lo voy a explicar con ejemplos Supongamos que tengo esta Voy a hacer el arreglo más chiquito De Así De cuatro posiciones De la cero a la tres Entonces Voy a hacer lo siguiente Cada vuelta de ciclo for Hace cuenta Voy a poner una condición Si Tabla En la posición I Es menor que Tabla En la posición J Abro llave Cierro llave Aus Es igual a Tabla En la posición I ¿Qué significa esto? Aquí me está comparando La posición I Que va a iniciar valiendo Cero Con la posición J Que vale I más uno Es decir Uno Es decir Me va a comparar Esta Y esta La cero Y la uno Y me está preguntando La posición cero Es menor que la posición uno Si Si es menor Ocho es menor que Que diez Entonces Si se cumple la condición Solo si se cumple El valor de la posición Tabla Es más Lo voy a poner aquí Primeramente I vale Lo voy a poner en comentario I vale cero J vale J vale J vale uno Entonces Si se cumple la condición Que la posición Cero sea menor Que la posición uno Entonces La posición cero Se va a almacenar En la variable auxiliar Entonces El ocho Se va a almacenar En auxiliar Aus Es igual a ocho Ahora Ya Aparte de eso Que va a pasar Tabla En la posición I Es igual a Tabla En la posición J Es decir Que ahora Lo que había En la posición Perdón Lo que hay En la posición uno Se va a almacenar En la posición cero Que hay en la posición uno Hay un diez Entonces Ese diez Se va a almacenar Aquí En la posición Número uno Diez Pero ustedes Se preguntarán Pero ¿Qué pasa Con el ocho Que estaba ahí? No se preocupen La verdad No se preocupen No se pierden ¿Por qué? Porque ese ocho Fuimos nosotros Muy precavidos Y ese ocho Lo almacenamos En la variable auxiliar Entonces Ahora ¿Cómo hago Para poner ese ocho En su lugar? Entonces Ahora voy a decir Que tabla En la posición j Es igual a auxiliar Es decir Que ahora En la posición j Que es la posición uno Me va a aparecer El valor de auxiliar Quiere decir Que ahora Ese ocho Va a estar Va a sobreescribirse En esta posición Me va a quitar Este diez Y Aquí voy a poner El valor de ocho Ya finalizó Es decir Ahora Aquí este ciclo Se va a incrementar uno Pero El ciclo de i Del primer ciclo De la i Sigue valiendo cero Porque hasta que No acabe este Es decir Va a acabar este Cuando haya recorrido Todas estas posiciones Entonces ahora J vale dos Me va a comparar La posición cero Con la posición dos Diez es menor que Cinco Es decir Posición i Posición cero Es menor que Posición j Es decir Posición dos No Entonces Se queda así Diez no es menor que Cinco Se queda así Se queda así Ahora Como no se cumplió La condición J aumenta uno Posición cero Es menor que La posición tres Posición cero Que es diez Es menor que La posición tres Que es siete No Entonces se queda así Y como ya finalizó El ciclo Ford de adentro Ahora I aumenta en uno Y este va a ser Un valor Sumándole uno Es decir Recuerden que J vale un valor Más que i Ahora me va a comparar La posición Uno con la posición dos La posición uno Que es diez Es menor que La posición dos Que es cinco Perdón La posición uno Que es ocho Es menor que La posición dos Que es cinco No Entonces Se queda así Y aumenta J a un valor Me va a comparar Ahora la posición Uno con la tres La uno es ocho Y la tres es siete No se cumple la condición Porque ocho No es menor que siete Y entonces Aumenta la i A dos Se acaba el ciclo De adentro Y j Vale un valor Más que i Va a compararme La posición dos Con la tres La posición dos Es cinco Y la tres Es siete Tabla en la posición Y Es decir Tabla en la posición dos Es menor que Tabla en la posición tres Cinco es menor que siete Sí Entonces almacéname En la variable auxiliar El valor de la posición i Es decir El de la posición Dos Entonces en la auxiliar Me va a almacenar El El cinco Me va a almacenar el cinco En la posición Dos No ¿En dónde? En la posición Sí Perdón El cinco Me lo va a almacenar En la auxiliar Y luego En la posición J Bueno En la posición i Me va a aparecer El valor de la posición j Es decir La posición i Que es dos Me va a aparecer El valor de siete Este siete Se va a pasar A la posición dos Una vez que Pase esto Dirán ustedes ¿Qué pasó con ese cinco? No se preocupen Ya lo almacenamos En la variable auxiliar Y luego En la posición j Se va a poner El valor de auxiliar ¿Cuál es la posición j? Pues es la posición Número Tres Entonces ese cinco Se va a poner En la posición j Que es la tres Y se dan cuenta Listo Ya ordenamos Los valores De mayor a menor De mayor a menor Y ahora necesito Esos valores Mostrarlos en pantalla Para eso voy a utilizar A ver Otro ciclo for Uno Nada más For Y es igual a cero Y es menor a N Y Más más Abro llave Cierro llave Y voy a Poner aquí Tabla En la posición Y es decir Me va a imprimir Esta tabla En la posición Y es decir Va a ir recorriendo Con el arreglo Entonces creo que Es todo Espero no me marque error La verdad Porque me Me frustra ¿Qué pasa ahora? A ver ¿Qué me dice aquí? Voy a pausar Para analizar Aquí veo un error En la Me falta No Si está bien ¿Será que me falta Declarar la variable Out De tipo Int Out A ver Según aquí Está el error Pero la verdad Por Por Si tabla En la posición Y es mayor Mayor Es igual a Tabla En la posición Lo que dice Fue que las Variables Mayor y menor Las convertí Del tipo Al tipo Flat Aquí me está diciendo Me está marcando Un paréntesis Y una llave A ver Ayúdame a analizar Ayúdame a analizar Me paso La verdad Y creo que ya está El error Aquí Este paréntesis Cuando se comete Un error Se debe de ver Aquí Aquí Bueno Entonces Ahora ya Ya puedo correr El programa Número de alumnos Voy a poner 6 Calificación Alumno 1 9 Alumno 2 10 Es 9 8 7 5 Promedio del alumno 8 A ver 9 más 19 28 36 43 48 Entre 6 Es 8 Si Calificación mayor 10 Si Número de aprobados 5 Reprobados 1 Si Porque Más que aquí Al ordenarme los números Fíjese Se mezcla el 5 De la calificación 6 Con el ordenamiento Que el ordenamiento Está muy bien Entonces lo que voy a hacer Es que Aquí en el ordenamiento ¿Dónde está el ordenamiento? Acá Voy a poner Calificaciones De mayor a menor Así Ahora sí Ahora sí Compilo Corro el programa Número de alumno 5 Calificación De alumno 1 9 8 5 5 Calificación De alumno 10 Calificación De mayor a menor 10 9 8 5 Y 5 Y 5 Promedio Del grupo 7 4 Calificación Mayor 10 Calificación Menor 5 Número de aprobados 3 Y número Reprobados 2 Si Reprobados Son 2 5 Entonces Este programa Es todo ¿Qué más iba a decir? También se puede hacer Voy a tratar de subir otro video Donde explique Cuál es la moda De las calificaciones Es decir Cuál calificación Se repite más No sé El 10 El 9 El 8 No sé Entonces esto es todo Cualquier duda Pues me preguntan Por favor ¡Lúmero de aprobado! ¡Lúmero de aprobado!